Bueno, en principio yo diría que es algo más que las manifestaciones del gobernador, es las manifestaciones del gobierno de la provincia del Chubut, que no es nuevo, que es un gobierno que hace años que está en la provincia, así que este desequilibrio en principio que ellos acusan como motivo por el cual es un desequilibrio que tuvo que ver con un programa de gobierno. No es casual, esto no viene de otro planeta, digo, como para ajustar, si no parece que asume un nuevo gobierno y entonces encontró, no, no. Los funcionarios son funcionarios de años, esta estructura... En segundo lugar, lo que aparece como un elemento que se nota, en el documento se habla de productividad, se habla de presentismo, se alinea absolutamente con el gobierno nacional. Por lo tanto, retoma los principios, que fue los principios que planteó el presidente, que dijo que las paritarias eran una oportunidad para bajar los salarios, básicamente. Por eso lo que están atacando es los convenios. Como primera medida. Porque cuando ellos hablan de un convenio marco único, digamos, recordemos que hace no sé cuántos años que estamos con el tema de 1987 y no lo podemos lograr, que es de la Administración Pública Central, así que cuando ellos hablan de esto es porque seguramente tienen como idea, digamos, reducir todos los salarios y los derechos ganados legítimamente por los trabajadores a la voluntad de un gobierno de turno. Y como otra cuestión que queda bastante claro es que ellos hablan de eficiencia de Estado, este discurso es viejo, es muy viejo, es el discurso de los 90. Es el discurso de la empresa, de la eficiencia. En realidad, nosotros jamás hicimos ingresar el personal del Estado. Lo hicieron ingresar ellos en estos últimos años. Así que si hay una sobredimensión, yo le preguntaría al ministro Oca, que es ministro de este gobierno, qué es lo que estuvo haciendo. Porque si no, no se entiende. Parece esquizofrénico esto, ¿no?